Vamos a escuchar el audio ahora porque está sonando cae el sol y ya arrancó estreno estelar de Soda Cirque, séptimo día en Rosario y ahora sí a escuchar, a disfrutar un poquito, así se agita desde la rural es un regalo para todos los que están viendo Telenoche ahora a disfrutar un poquito de Soda Stereo por Cirque du Soleil Soda Cirque du Soleil Hay una que no puede parar de hablar de glamour y él solo piensa en comer su fruta prohibida Mi majestad se ha perdido entre una multitud Mojando la alfombra con sus sueños de vivas Vene en el cuarto B Es una cuestión de voltaje Vene en el cuarto B La alfombra con sus sueños de vivas Y eso está comprimiendo tus membranas, saltando como una rana. Por más que intentes esquíbarlo en algún vuelo, hay algo que te raza. Algo anda, palma, palma, algo falla. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Oye, te hacen falta vitaminas. 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 Depresiones, obsesiones, hasta cuándo seguirán esas canciones. ¿Qué será para soltarte, para animarte o supones que alguien viene a despertarte? Oye, te hacen falta vitaminas. 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 Oye, te hacen falta vitaminas 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 Y me hacía por las tardes Sesiones de karate Se pone impenetrable Será muy saludable Pero no puedo discutir con ella Lo intento y me atropella Lo vemos como amigos Se mira así nocivo Bailando apretados Me siento asfixiado Ese ritmo insoportable Inestado lamentable Seguro que ese ingreso termina Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia es dinamita Mi novia es dinamita Mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps Ojo con lo que le dices Mi novia es dinamita 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 Mi novia es dinamita